Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... Esto es lo que hago con el micro siempre En el futuro, con Serpi y la Maos Bueno chicos, se preguntarán por qué la barba No quiero afeitarme, ¿vale? Vieron un profesor de secundaria venido a menos Pues aquí lo dieron, con anteojo No soy ni profesor de secundaria, en este he venido a menos, pero Esa es la idea que se da en general Esto lo voy a desactivar Hay una maquinita que está haciendo ruido que... Ustedes no la escuchan, pero yo la estoy escuchando permanentemente No sé, creo que es esa aquí arriba Yo estuve como 5 minutos buscando máquinas por aquí En plan, que estuviesen haciendo ruido y no las encontraba ¿Vale? Bueno ¿Qué vamos a hacer el día de hoy chicos? Bienvenidos, vi una construcción en un servidor de Minecraft Que lo van a tener La van a ver Yo lo voy a pasar por redes sociales Porque la verdad es algo que me llamó mucho la atención Una construcción de un youtuber que nos metemos por accidente en su casa Que la verdad es que las construcciones macro están bonitas ¿Qué pasa? Las construcciones macro son en plan macro ¿Saben? Y llevan mucho tiempo O sea, mucho tiempo de farmeo si no se hacen creativos Lo bueno El punto, lo bueno que tenía este chico Era que como eran un servidor A él le ayudaban ¿Vale? Los distintos seguidores dentro del servidor Que es un youtuber Como yo, youtuber medio famosito Al cual entraban sus suscriptores Si lo ayudaban ¿Vale? En base a eso Y como me gustó la construcción Solo por eso Voy a hacer En los siguientes capítulos Esto ya es una construcción Esto ya es una construcción en plan macro El episodio de hoy Estarán viendo un directo ¿Vale? Un directo resubido Con cámara ¡Wow! La mano Te estás pasando Hoy pienso Dejar esto un poco plausible Y farmear ¿Vale? Por eso les traigo un episodio Con cámara Y En plan tocho ¿Qué voy a farmear? En lo posible Voy a Cambiar un poquito Las cosas de la casa Porque esto está Horrible Y voy a cambiar un poquito Los materiales De la casa Voy a aprovechar Una herramienta Que hice en episodios anteriores Para hacerle un recubrimiento A la casa Y me voy a ir a farmear A la dimensión nueva Que es un planeta nuevo Y a Al nether Me voy a buscar calaveras Del wither Para finalizar el episodio No sé No sé Si me va a salir a cuenta ¿Cuánto estoy consumiendo? Y esta pala ¿Por qué no está funcionando? ¿Cómo tiene que funcionar? No sé si me va a salir a cuenta ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Pues una tontería Porque esto no lo tendría Que estar haciendo Porque toda esta zona De aquí Va a desaparecer Con la quarry ¿Qué pasa? La quarry es tan lenta Que tendría que quedarme A FK Unas cuantas horas Para que haga lo que tiene que hacer El bicharraco ese ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? En el tiempo no lo tengo Bueno, sí Pero ¿Saben? Es como La computadora Encendía No sé cuántas horas Y prefiero que se vaya haciendo eso El lab Episodio tras episodio Y no va a andar sufriendo Esperando esta cosa ¿Sabes? Le puse eficiencia a esta pala Pensando que va a ser más rápida Pero no está siendo rápida ni huevos ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy abriendo los laterales Ahora les voy a explicar Un poquito en perspectiva Porque nunca expliqué bien Cómo era mi idea de la casa Alrededor de esto va a haber una muralla ¿Vale? Una muralla doble Voy a recubrir todo con bloques Con un mod Que me lo permite ¿Vale? Pero Esto es un agujero ¿Vale? Van a haber dos placas de madera O tres placas de madera Que se van a sobresalir Y van a hacer varios pisos Que me van a permitir Avanzar con otros mods Que van a requerir mucho espacio Por eso siempre digo Que esto es una fábrica Mi casa va a estar arriba Y voy a trabajar con los mods Alrededor Por eso les digo Que estas series Son mucho más largas De lo que yo De lo que yo puedo hacer Yo siempre trato De que si hago una serie De tantos capítulos En el siguiente me quede mejor Y eso lleva más capítulos ¿Saben? Pero bueno El boquete va a tardar tiempo En hacerse Porque la quarry Ahora mismo Como Como tarda más Creo yo Que lo que yo veo Que no carga Es porque chupa más energía Es que esto se para más Es que esto Al pararse On On Y on Esto al pararse Al darle una señal De resto Se paran estos Estos generadores Vale Ahí está funcionando No sé Vale En la máquina Está funcionando Ahora Si chupa energía Es que funciona Bueno En la maus ¿Por qué estás haciendo Esto de la tierra? Porque al ser esto Un agujero Esto lo tengo que nivelar Y quiero hacer esto Paredes de casa Porque supuestamente Van a quedar Dos partes lisas A los lados de la casa Y no quiero que queden Muy arriba Cosa de poder Utilizarlas Lo he programado En mi cabeza ¿No? Pero Puede quedar lindo Después hacer paredes Y toda la bola Va a llevar su tiempo Así que Ustedes Pónganse a pensar Que parece que hay lag Pero es la pala En realidad Lo que da lag ¿Vale? Creo que hasta aquí Lo podía hacer Porque si no voy a empezar A interferir con los árboles Y no quiero ponerme A sacar árboles Ahora gente ¿Por qué no estás Haciendo este proceso Fuera de cámaras? Porque va a ser Muchísimo farmeo De ser posible Van a ser muchísimos cambios El día de hoy Podría ser un clip speed Pero como yo les prometí Darles un episodio Con cámara Hace mucho tiempo Y digo Bueno Necesito farmear Un montón Lo más seguro Es que hoy no les traiga episodio Que no Hoy no les iba a traer episodio Si me ponía a farmear ¿Saben? Y Como dije Bueno ¿Les hace falta Un especial a esta gente? Sí Así que O sea Estoy gastando Como 20 minutos Del episodio En explicarles a ustedes Por qué estoy trayendo Un episodio De farmeo Cosa que cualquier persona Haría Me la suda Y empiezo a hablar Cosas de mi vida Que en parte esto es Parte de mi vida Una Una cosita Que ya empezamos Con el episodio Puro de oro Hey Muy buenas a todos No Una vez Tuve que ir a un psicólogo Psiquiatra Un psicólogo Porque mucha gente va al psicólogo Yo por ahí estar loco No por otra cosa ¿Vale? Pero Mucha gente Va al psicólogo Y el otro En el secundario ¿No? Despider En el secundario Y Va a decirles Esto es parte de mi vida Jugar es parte de mi vida Porque todo en parte Es parte de la vida de uno Salvo que Uno venga Haga una tontería Y se vaya Eso no es parte de tu vida No es lo que uno hace normalmente Pero lo que yo hago normalmente Hacía normalmente Era ir al secundario ¿Saben? Y Iba al psicólogo Tuve que ir un par de sesiones Unas ocho sesiones Terminé yendo Y a mi me llamaba la atención Porque el tipo no me preguntaba De mi colegio Y en ese tiempo Yo hacía algo Que se llama Bachillerato Bachillerato Internacional Que es un bachillerato Para De doble escolaridad O sea Tú te quedas Mucho más tiempo En el colegio De lo normal ¿Vale? Con la exigencia Porque hay muchos Que dicen Eh, pero si yo me quedo Dos turnos en el colegio Y no me pasa nada No, no La diferencia Es que en ese bachillerato No Tomaban en cuenta Que vos Fueses a la escolaridad Normal Si vos tenés doble escolaridad Lo que normalmente se hace Es Se toma en cuenta Que uno va a doble escolaridad Y la carga La carga De lo que dan Las materias Se coordina En el bachillerato internacional Eso no se hacía Y te exigen A los chicos Hoy en día Tanto es así Que del 1% Lo pasa De los muchachos Uy Bueno El 1% De los muchachos Lo pasa O De 1 a 10% Es más El año pasado De lo que fueron Que fue Año pasado Digo Porque Yo tuve una reunión En el secundario Y vi cuantos Habían pasado Porque lo ponen En unas placas Al lado de la dirección Yo no voy al secundario Eh El 1% Había pasado O sea Menos Porque si son Ahora no se Si El 1% Básicamente Porque los diplomas Bueno El caso Eh Es mucho más exigido De lo normal Y en ese tiempo Era una carga Eh Para mi Para todos los que estaban ahí Eh Que pasa Yo fui al psicólogo Y el psicólogo Nunca me preguntaba Que pasa En mi colegio Y yo siempre Le contaba Sobre mi vida Y Venía Y me decían Que Que hacía Con el resto Del tiempo De mi vida Eh No Como que yo no era un vago Sino que no salía ¿Vale? Y yo En los días de semana O entre semana A ver En las vacaciones Claro Me iba de viaje Mis cosas Pero claro Ustedes tomen en cuenta Yo me paso Son 6 horas a la mañana Y 4 horas a la tarde 6, 7, 8, 9, 10 horas En ese momento eran 10 horas Eso tuve un año así De colegio ¿Vale? Eh Que básicamente era Un estar despierto Constante Además de la gimnasia Que Eso es Se agregaba Dos días a la semana ¿No? Eh Que hace un esfuerzo físico ¿No? Y en ese tiempo Creo que yo no había empezado Con mi entrenamiento No me acuerdo Había empezado Con mi entrenamiento Por Eh Y me dijo En un momento Eh Yo le dije Bueno Y es que tengo Ta 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 De mi colegio Y me dijo No El colegio No es parte De tu vida No es parte De tu vida Es pedida social Pero no es parte De lo que vos haces O de lo que O De lo que haces normalmente Y yo me lo quedé mirando Me acuerdo que llegué a mi casa Y le contesto A mi madre Me parece O primero a mi tía Y después a mi madre No me acuerdo bien ¿Y qué pasó? El razonamiento Porque yo tenía miedo De estar razonando mal las cosas Pero claro Si yo paso Más de las dos terceras partes De mi vida Porque recuérdense Que yo después Tengo que dormir Comer Hacer la tarea Que en ese O sea Diez horas de colegio Son como Cuatro horas de tarea Van los exámenes Que no sé cuántos serán ¿Vale? Pero Bóngale eso Al final del día Era Eh Un estudio constante Y estuve más o menos Un añito así Y yo No importa Como lo mire Se adelantan muchísimo Y tienen un montón De herramientas En la facultad Y en el futuro Todo el discurso Que te dan Está bien Pero Estás Condenando Los años de secundaria ¿Vale? Desde el punto de vista social ¿Qué quieren que diga gente? A mí Es al día de hoy Que no me cierro O sea A mí me das a elegir Yo teniendo un hijo Y no es Que me esté tirando en contra Si lo quieren hacer Y el chico mira su futuro Y le das la posibilidad de elegir Me parece excelente Pero si Vos le das a elegir A mí como padre No Si a mí me das a elegir Un secundario normal Bachillerato Le va a abrir las oportunidades Pero Va a condenar Los años de mejor interacción Del chico con la sociedad Porque después en la facultad Si no te haces un grupo En el secundario Paila Y después en la facultad Si no te haces un grupo Si no Es muy difícil Hacerse un grupo En la facultad ¿Saben? Espere que me estoy fijando Qué tipo de piedra O sea Yo la piedra La podría colorear Si en el secundario No No te haces Un grupo de gente Lastimosamente Lastimosamente Mira pues Lastimosamente Nunca Vas a poder llegar a más O sea Vas a volver a tener Interacción de ese estilo Estoy viendo Porque hay un montón De lingotes De chisel Que me interesan Para la parte externa De la casa Hoy es día medio De decoración También Así que Voy a irme al chisel Directamente Porque verlo Desde acá Lo que se puede hacer Con piedra Es un poquito difícil Así que Quiero ver Primero no sé Donde está el chisel Aquí está Básicamente Básicamente Yo después Lo dejé Hice un año Pero yo me acuerdo Que mis compañeros Del secundario Sufrían Mis compañeras Hay una compañera Que lo sufrió En plan posta Porque si no me acuerdo Una vez Entró llorando Al salón Que ya no podía más Entendible Vale Los bloques de silo Están bonitos Esto es Ah no Esto es hielo Y Bueno Eso Si a mi como padre Me da esa aleje Y sacrificar Los mejores daños De la vida De mis hijos Por estudio Con sus interacciones Sociales No No Ni loco Vale Esto es piedra Del cielo Pedra con el lava Esta es con oro Y ahora estoy pensando Que la parte externa De la casa Las columnas Que yo estaba haciendo Las podría hacer De este material Que si mal no recuerdo Se hacía con pepitas De oro Vale Lo voy a hacer Que pasa Necesito un poquito De espacio En el inventario Porque necesito Dos herramientas más Para que esto No se me haga Calcino Imposible Vale Que en este caso La herramienta Que necesito No la voy a encontrar No Aquí viene la duda ¿Dónde dejo yo Mis herramientas? ¿Es casualite? Acá está No sé por qué Tengo esto Distribuido aquí Metido aquí Pero bueno Gustos y piacheres Que muchos Piensan El colegio es un Pueñazo O no me gusta Estudiar Total Total Mira Si a ti no te gusta Estudiar No vas a pasar De grado ¿Vale? O sea Muy difícil Te la vas a llevar Te va a costar Te va a costar Pero lo vas a terminar Pasando el secundario O vas a terminar Lo que sea ¿Vale? Eso aquí no interesa Lo que interesa Es que Lo que tú le metas O sea El tiempo que tú te pases Como compañero En el secundario Perdón por el bostezo Nunca más Lo vas a tener O vas a tener La posibilidad Tan abierta De interactuar Con tanta gente De tu misma edad Compartiendo las mismas cosas Trata de vivirlo Y ver Si estás pasando Por esa época Y ver Que tu futuro ¿Vale? Hacer las cosas Pensando En esa En esa cuestión O sea No vas a gastar Todo tu presente ¿Vale? Sabiendo que tu futuro No va a tener Lo que puedes Llegar a tener En ese momento Que si a mí me dices Te van a abrir Las puertas laborales Pero No te vas a volver A dar nunca más Con los chicos Que tienes ahí En este momento Al lado Que si tienes Un secundario De mierda Compañeros de mierda A mí me parece Que es mejor estudiar ¿Sabes? Desde ese punto de vista Pero Si tus compañeros Ves que son buena gente Quieres pasar tiempo Con ellos ¿Y qué tal? Me parece Que es la respuesta Más obvia Sería Pasar tiempo Con tus compañeros No se sabe No se Cada uno Es un mundo Pero yo como padre Siempre le tendría Le daría la opción A mi hijo De Eh ¿Quieres hacer Quieres hacer El bachillerato Te le pones Las cartas Sobre la mesa Además En ese momento Los pibes Están en el secundario Tienen que tener La capacidad Si vos besas A tu hijo Con medio pelo Si tu hijo No va ni para atrás Ni para adelante En los estudios Ni secundario Ni bachillerato Ni puy Vale Para que se entienda Voy a llevarme Esto Que me parece Estos me parecen Más limpios Y vamos a usar De cabezal Este Porque lo voy a ver Desde arriba Vale Y voy a hacer varios De El liso Disculpe si me acerque Mucho la cabana Si te ves En una situación Parecida Eso de Tener Tener opciones Porque hay gente Que no tiene opciones ¿No? Vale O porque Su familia Es demasiado real O cosas por el estilo Si tienes opciones Lo que yo te recomiendo Es hablar con tu padre Padres Vale Si no tienes opciones Igual trata De hablar con tus padres Porque muchas veces A veces Los hijos Y hasta en el secundario Ven a un padre Y esto lo digo Porque no lo viví yo Yo prácticamente No tuve padre ¿Vale? Va Tengo un padre Pero Lo que hago Deje de hacer A mi me da Bastante igual Los que tienen opciones Los que puedan hablar Con sus padres A veces les parece Hasta en el secundario Que su padre Es demasiado rígido Y en realidad Es toda una idea Por la forma de ser De él Que ninguna persona La mayoría de los casos Porque después hay piedras De seres humanos Que Andá a hablarle una piedra ¿Sabes? Imposible gente Hay gente que se deja hablar Siendo muy rígida Se deja hablar Esa gente Esa gente Si vale la pena ¿Saben? Los palos Los que son piedras andantes No Los que son piedras andantes Ya te puedes pasar Horas de tu vida Hablándoles Que no te van a prestar atención El frente de la casa Va a ser de madera ¿Vale? Esta parte de abajo La voy a hacer con la misma piedra Porque me pasé La verdad Haciéndola Gasté todas las pepitas de oro Que tenía Porque quería Pero la parte de abajo De la casa ¿Dónde la voy a poner De este? Si la voy a poner De este Por el simple hecho De que me Es más bonito Me cargué como Tres bloques De adentro de la casa Uff Es que este pico Señores Es don pico ¿Saben? Pica vamos Lo que no pica nadie Ningún otro pico Y ahora Me va a saltar La sociedad protectora De pico ¿No? Es que Uno Subió un video A youtube Y si haces algo mal O algo que a alguien No le puede llegar A gustar Cabe la coincidencia La estupenda coincidencia De que justo A la persona Que más le puede llegar A afectar eso Ve el video Ve el video Y no es No me importa O no me da O no No me llega Lo que tú dices Soy de piedra Pufu Hola No Es Tu santo perro Del infierno ¿Vale? Algo por el estilo Tu santo perro Del infierno Me dices a mi Tal cosa Y yo Uno se queda Mirando muchas veces Como diciendo Joder Lo que dije No iba dirigido A nadie Y al final Le afectó a alguien Wow Tengo que jugar Más a la guiñela Saben Pero a pelo Claro Si Yo digo Tengo esa suerte Con Con gente que ve Porque Me dio Me hizo gracia Que Un Queda medio raro No me gusta Da la casualidad Que un chico Que no era Ni suscriptor El otro día Hice un comentario Sobre No me acuerdo Que cosa Creo que fue Creo que fue Sobre Un gobierno O algo Por el estilo Y el chico Salto A pelo O sea Yo me imagino La cara Del muchacho Del chaval En su casa Todo enojado Diciendo Eh Pero tú No tienes Consideración De todos Los que están Viendo tu video A ver Señor Cuanta gente Ve mis videos Tú no eres Suscriptor Y saltaste Me acabo de dar cuenta De algo Y saltaste Apelo Por un tema Que en este canal Por lo menos Nadie va a saltar Tú Pues muy interesante Señor Suscriptor Deme su número De teléfono Y por favor No grite tanto Que le va a hacer mal Al corazón ¿Sabes? Así Queda medio raro Lo que estoy haciendo Pero quédense tranquilos Que ya le voy a dar forma ¿Vale? Lo que estoy tratando De hacer Es hacer un sistema De Bueno un sistema No estoy tratando De hacer una decoración Más o menos Con columna Las losas Van a quedarse Pero Voy a tratar De hacer La cagada Que me mandé Las losas Voy a tratar De que se queden ¿Vale? ¿Por qué? Porque visto así No queda mal El tema Es la parte De enfrente Esta de marble ¿Saben? El marble Se puede chiselear Pero A mi me parece Mejor agarrar Quitar esto Usar las losas De marble Para otra forma Y Dejarlo De este color ¿Vale? En plan así Si así Queda mucho más Mucho más estético Después Esto se quita Miren Además me estoy Agarrando Una de bloques Que Ni yo me lo creería Voy a hacer esto Tal que así ¿Vale? Para que tenga Un sentido Y voy a empezar A quitar Placas ¿Por qué? Porque Ya viene siendo Hora de que me ponga A alisar Toda esta cosa Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y quedo con esto Y bajo la pala Necesito sacar Toda esta tierra De aquí Y eso gente No sean tan susceptibles Traten de no ser Tan susceptibles Con los videos De YouTube Por favor Porque tengan en cuenta Que hay gente Del otro lado Haciéndolos No simplemente Que el que hace Los videos O sea Pónganse a pensar Que yo ahora gasto Una horita ¿Vale? Una hora y media En hacer este video En lo que ustedes Están viendo Que estoy grabando ¿No? Pero también Pónganse a pensar Las horas Que tiene esto De preparación Porque yo me desperté A las Ocho de la mañana Fui Compré pan Y me senté Para preparar El episodio Porque ustedes Lo que ven Es esto ¿No? Pero Ustedes tengan en cuenta Que yo tengo que preparar Cofres Un montón de cosas Como tenemos en este momento Un montón de cosas Preparándose Dentro de la casa Son Un montón de cosas Que tengo que hacer Antes de iniciar La grabación Más La 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 preparación Del pack de mods El tiempo de carga De De la serie Que es una monstruosidad ¿Saben? Vale El directo Está bien Voy a empezar Antes de hacer Estos directos Los voy a hacer Tratar de hacer Cerca de episodios Antes de iniciar Este directo Voy a dejar Encuestas En el discord Por cierto El discord Del canal Lo dejo abajo En la descripción De este video Porque creo que No lo tengo puesto En el Como preprogramado ¿Vale? Que lo tengo que hacer Si Del canal nuevo También También Se me pasa O sea Una cosa es Estar Haciendo Un video Y acordarte De las cosas De youtube Y otra Muy distinta Es salir Terminar De hacer El video Poner El renderizado Y como que Todo lo que dijiste Dentro del video Si no vuelves A ver Si no vuelves A ver el capítulo Desaparece De tu memoria De tu memoria O sea Yo quiero que Alguien Los que no graban Se pongan adelante En un espejo Se pongan a hablar Una hora y media De un montón De temas Después Que venga alguien Esto pasaba mucho Me pasaba mucho A mi Bueno En la facultad También De que por ejemplo Me ponía a hablar De un tema Daba un oral Y venía alguien Después Y me preguntaba Y de que te tomaron En el horario Y Y como te fue Y cosas por el estilo Y que dijiste Y esas cosas Y como el ser humano Creo que Larga información En cierto punto Como que Le exprime De su cerebro Saben La larga Y después No se acuerda De absolutamente nada Ponele Ustedes dan un oral Y pasaba ¿No? Ustedes dan un oral Dejabas de dar el oral Te ibas a sentar Al escritorio Y venía la profesora Y te preguntaba Algo sobre el tema Que vos diste Y es una laguna Mental Tan fuerte Que te agarra En ese momento Que no puedes responder ¿Vale? Esto le voy a haber pasado A miles de personas Yo me acuerdo Que eso era Una de las cosas Que más me traumaba A la hora de dar oral Que terminara de darlo Y la pregunta esa Que te definiría Si ¿Vas a probar o no? Voy a tomar un poco de líquido Te la hacía Después de que vos Des el oral Después de que Te desestreses Y te sientes El profesor Que te hace eso Lo tiene muy en cuenta Y es un soberano Hijo de remil ¿Vale? No hay otra forma De verlo Es O sea Los profesores Lo tienen en cuenta Tú dime a mí Un profesor Que lleva años Enseñando Que estudió Para ser profesor Y tiene entendimiento De Todos los puntos débiles Porque ustedes También dense cuenta Que los profesores Tienen en cuenta Todos los puntos débiles Que tiene un alumno A la hora De dar materias A ustedes Les parece Que les va a venir A hacer una pregunta De esa índole Y no va a tener en cuenta De que tú en ese momento Tienes la cabeza Como una Puta esponja Seca Porque todo el líquido Que estaba dentro De esa cabecita Ha desaparecido Por X razones Voy a hacer una cosa Ahora que estoy pensando Es que si lo hago Dentro de la casa Lo que estoy pensando Van a quedar Las paredes Muy finas Disculpen Estoy cambiando de posición Es lo que hago siempre En los videos Pero como ahora Tengo la camarita No me llevo A dar cuenta Tan asimétrico Hay algo Que es muy asimétrico Aquí No me llevo A dar cuenta Que Simplemente Que rompe un bloque Nada No sé Que es esto Que está tirado aquí Y me voy a quedar Con esto Va Sí sé que es Ahora les muestro Porque creo Que me cargué Un pedazo Un pedazo De suelo ¿No? Hoy Hoy está Toca pelota De la computadora ¿Eh? ¡Uf! Y más Bueno Pongo Esto aquí Y esta ¿Ven? A mi me había cagado Un pedazo De suelo Lo que quiero hacer ahora Como esto es una Una fábrica Vale Lo que quiero hacer Hay unos bloques especiales Que se llaman Factory blocks Del mod Que los tengo que ubicar ¿Son estos? Esto es Factory block En efecto Pero había Unos con unos Ventiladores Que creo Que son Del chisel 2 En efecto Son Del chisel 2 Y nosotros Tenemos El chisel 1 Por cuestiones De presupuesto Vale Estoy viendo Que tipo De bloque Ah Hago primero Los bloques Y después Me fijo Esto se hace Con Aquí Si no puedo Derrochar Con Copitas De oro ¿Saben? Y cuesta 4 lingotes De hierro Cada 8 De esos bloques Es decoración Y con Lo que tengo Funcionando Dentro De la casa Supuestamente No va a ser Tanta mella En lo que yo Pierda Pero ve Ah Y tengo además Más bloques De decoración Que hice Más De los de oro Que son lindos Bloques Y los puedo utilizar Para otras cosas Ahora va a venir Gente Porque A mí Me parecen Lindos bloques ¿Saben? Cuando tienes Que andar Fijándote Cada una De las cosas Que dices Porque A alguien Seguro Le vas a Afectar Alguna Sensibilidad Que no Quieres Afectar Ya Ya es Wow Lo de este Suscriptor Lo de este No Suscriptor Pasó ayer No se crean Que Que es algo Reciente ¿Se acuerdan Eso que dije De hacer De más? Lo acabo De hacer Bueno Pero esto Creo que va a Recubrir la mayoría De las partes De la casa Así que A ver Factory blocks ¿Qué tenemos? Tengo un agujero Eh Un agujero Vale Vamos a hacer La prueba Tenemos Este Que es un bloque Oxi Es un bloque Oxidado Y se funciona Pero De arriba Me imagino Que también ¿No? Si se fusiona De este Costado Vale Se fusiona En plan Todo Así que No Está Está bien Vamos con El siguiente Excel Y bloques Después Después Tenemos Esta Que es como Una versión Más lisa De que Está al lado O sea Estos Son como Placas De hierro Corrugados Oxidados Y estos Son Eh Me gustan Más Estos Que estos A la hora De construir Un piso A la hora De construir Una pared No voy a construir Una pared De eso De ninguno De los dos Para un piso Está bien Porque recuerda El piso De una fábrica Pero no Mami Esto Ni loco Lo uso Para nada ¿Qué es esto Tío? Un montón De pixeles Uno al lado Del otro Está bien Puede servir Para alguna Temática Creepy Pero no Me gusta Además No quiero Que parezca Una fábrica Destruida Estos Se fusionan Si se tienen Que fusion Todo lo que Tiene un relieve En este mod Normalmente Se fusiona Con un bloque Que pongas Adyacente A él Del mismo Tipo Wow Eso que Dices No sabía Que podía Poner tantas Palabras Una al ladito De la otra Sin trabarme Y Y tan rápido Grabando Esto es como Una rejilla Con patrones Voy a Apagar esto Dormimos Apago esto Porque esto Ya se vio Si Es que Como que Chupa mucho La máquina Y después Se frena Prefiero Si no llega A cargar Lo suficiente Esto se frena Duermo Me despierto Termino de seleccionar Los bloques Y la vuelvo A poner a andar Es lo que Tengo que tener Cuidado Con esa máquina Creo que Tengo que hacer Más de eso Pero cada uno De esas cosas Es un bloque De diamante Bueno Creo que varios Bloques de diamante Que no estoy dispuesto A invertir Que se entienda Y más con la Con los pocos Minerales Que tenemos Dentro de la casa En este preciso momento Saben Que ahora estoy Gastando Si Esta es una versión Como texturizada De estos bloques ¿No? De esta textura Pero de este bloque Yo le hice La review Al chisel 2 Y como tuve Que hacer la review Tengo todos Los bloques Del chisel 2 En la cabeza El dorado ¿Qué pasa? Como se agregaron Bloques al chisel Menuda mierda Como se agregaron Bloques Para hacer una zona De peligro Está bueno Pero Como se agregaron Bloques al chisel 2 Está bien Yo tengo un montón De bloques Que no van a aparecer Aquí Este podría estar lindo Que se yo Que no van a aparecer Aquí Ni de chilipo ¿Qué es esto? Vale Este hace como Un circuito Uhhh Este no está mal Nada mal Por ahí es el uso Para suelo Para pared A ver Para pared ¿Cómo queda? Es que para pared Esos bloques Son muy bonitos A ver Estos Esto Si Bueno No fusionan Son columnas Ni Ni eso Esto no No Esos de ahí No Esos de ahí No Vale Lo más entretenido Es que voy a tener que Deschiselar Todo esto Ahora ¿Sabes? A ver Estos Vale Estos se combinan Estos me gustan Para la parte de afuera De la casa ¿No? Esto para el suelo Y esto para la parte de afuera Podría ser A ver Estos Estos son como Los que acabo de poner Pero En azul No Esto no Esto no me gusta Vale A ver Estos Estos Parecen bloques De la varitia Hay un bloque De la varitia Que es igual a esto Pero no Me das a elegir Y yo ni loco Te elijo eso ¿Sabes? ¿Qué más hay? Esto Estoy probando Todas las Las posibilidades Y yo no me quedo Ni en pedo Con esto Perdón A los Defensores De guardar Meta Wall with Openings For Ventilación Vale Ni en pedo Así se los digo Después Tenemos Este que es negrito Y a mi todo 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 lo mecánico Me gusta Casi la lío Esto es lo que es Que onda No No Porque Esto Esto lo podría usar Para la parte De abajo Si Esto lo voy a usar Para la parte De abajo ¿Por qué? Porque como es Una textura Más oscura Obscura Con B larga Creo Obscura Si oscura Porque oscuro No es nada Tuve la duda Esto se No se junta A la mitad A la mitad Vale Entonces Recapitulando Piso Pared Sótano ¿No? Más o menos Los del piso Los del piso Son Fancy Circuit Blocks Pero los que quiero hacer Primero son Los De las paredes Porque Todo esto Que es del ladrillo De piedra Lo voy a Tapar Lo voy a hacer Ahora Así que Ponemos esto Aquí Sacamos Estos Ponemos Otros Sacamos Este Ponemos Otros Sacamos Esto Y ahora me tengo Que acordar Como se usaba Esto Porque me parece Que tenía que Tener los bloques Al lado En la Hotbar O tenía que Poner bloques Igual No me acuerdo Vale Vale Y si yo ahora Yo entendí Yo entendí Yo entendí Tengo que hacerlo En plan así Vale Perfecto Y perfecto Bueno Me gusta No No me desagrada Para nada Lo que voy a hacer Aquí Es Más de lo mismo La palanca Esta Como dije En episodios Anteriores Va a quedar Sellada Vale Aquí Voy a quitar Esto Si yo quito Si Lo voy a quitar Y voy a poner Esto Del otro lado Del otro lado Hola No 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 Lo voy a dejar De piedra Lo voy a dejar De piedra Arriba Vale O sea Va a quedar Una pequeña Parte de piedra Porque si hago eso Tengo que cambiar Todo adentro Y primero No voy a tener Material suficiente Porque creo que Si no saqué Si saqué Las cuentas bien Esto es muy justo Dejavu No sé por qué No sé por qué No sé por qué O sea No sé por qué Empecé a cantar Aquí lo voy a dejar Dejavu Dejavu Vale No O sea La canción Me gusta Pero No sé por qué La empecé a cantar Vale Hacemos así Esto Me traba Con Esto Esto lo voy a sacar Esto está Desde el capítulo Desde que empecé A hacer la casa No voy a decir Un capítulo Pero desde que empecé A hacer la casa Y aquí Voy a hacerlo Hasta arriba Vale Hasta esa parte De madera Creo que puede quedar Muy mono Vale Voy a poner aquí Un bloque Ahí lo voy a sacar En un ratito Pero para qué Para ponerlo Una otra vez Vale Vale Yo Mejor No me podría haber salido Voy a quitar Este bloque De aquí ¿Por qué? Porque quiero que se vea Una parte de madera Metida hacia adentro ¿Saben? Qué mal que quedan Esos cristales Que puse adentro Vale Y ahora Esto Tengo que hacer Más factory blocks De estos O sea Ya sabía Que iba a gastar Mucho Y esto Recién Solo es una parte De la casa Vale La verdad Esto Esto para Este mod Esta herramienta Para construir Es La leche De cordero Cuando termine De hacer esto Voy a grabar Lole Vale Y esto Hasta arriba No Me imagino Si Lo voy a hacer Hasta arriba Vale Espero que no se haya ido Para el que estaba Bien No se como funciona El mod Perfecto Aquí también Perfecto Esto Esto Ya es Pare Esto Ya viene siendo La pared Del segundo piso Del tercero En realidad Porque Segundo piso Son Aunque es más chico El segundo piso Es eso que vieron Solo que como están Las tuberías Está quedándome La casa Como la pensé O sea No crean Que Esto no está quedando Como yo Lo pensé Ni mucho menos Esto lo voy a hacer así Y va a culminar Aquí Y va a ser Un conjunto De colores Bastante Pintoresco Visto Desde enfrente Si Me gusta O sea Fábrica Asilo abierto Me encanta La Me encanta Como está quedando La casa Voy a verla Desde atrás Porque esto Claro Esto se va a ver Desde el patio Y desde la casa Ni te cuento Desde la casa Vas a ver Hacia abajo Estamos haciendo Una fábrica En vez de estar Haciendo la casa Ojo Me gusta el contraste O sea A mi me gusta Por ahí La madera Desde afuera No quede tan guay Pero Sí Lo voy a hacer Todos los bloques Porque Pienso Que la madera Esa No queda tan guay El tema Es que me estoy Quedando Sin estos bloques Voy a hacer Primero La parte de afuera Y después Voy a hacer Primero Un homólogo A lo que ya hice Del otro lado Ven que tengo Que transformar Todo esto En los bloques Que quiero usar Que vamos Va a ser difícil Decir que acá No crear La economo En servidores De minecraft Porque si no Ya te puedo decir Yo Que es para Que te explote El cerebro Vale 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 De acá Saco 64 Y un poquito Más No Sí He gastado Una cantidad De bloques Aquí Que no es Ni media Normal 64 Y dos Tengo aquí Perfecto Otra vez A cambiar 5 Y esto No sé Cuánto Y esto Lo pongo Aquí Saco Esto Yo para Tratar de hacer Interesante Esto es tierra Para tratar De hacer Interesante De gameplay No sé Cosas Vicisitudes De la vida Ser youtuber Y hablar De tonterías Todo el tiempo Está agotador Hay dos aliens Ahí Que están Desde que Empecé a grabar Y no han Despawneado No sé Si es porque Estoy cargando La zona No Hay veces Que Los bichos Te spawnean En la cara Tengas o no Tengas Antorchas Porque Así en Minecraft O sea A ti En Minecraft Te pueden Decir Las cosas Son así Y van a Ocurrir Siempre Así Pero Fijo Y el Bug Justo Que te dijeron El día Anterior Esto va a Ocurrir Siempre Así Va a Ocurrir Al día Siguiente De forma Terrible Saben Eso es Minecraft Señores Aprendan A convivir Con él Porque Si no Van a Desinstalarse El juego Solo por Los bugs En plan Pelihardcore Pelihardcore Así es Minecraft Y se los Hemos contado ¿Por qué? Es un Mod Es un Juego Que de por si Tiene bugs Es como Para los que jueguen LoL Minecraft Es el Mordekaiser Que va a ser El Mordekaiser Antiguo Esperemos En unos meses Ya lo tienen Que cambiar Es un juego Que tiene bugs Un montón ¿Vale? ¿Qué pasa? Si en vez De corregirlo Y con mods Uff Con mods O sea Los bugs De un De un Minecraft Con mods Hacen ver Que El Call of Duty El GTA Son juegos Totalmente Totalmente Fixed Totalmente Reparados Sin errores Sin errores ¿Vale? No porque Los juegos Serán raros Es que El GTA Todos esos juegos De mundo abierto Tienen una cantidad De bugs Impresionantes El Minecraft Lo supera De una forma Impresionante Ustedes imagínense Que en un chunk De Minecraft Deben de haber Una cantidad De errores De texturas Y de cosas Que ustedes No están viendo Cuando entran Al juego Impresionante ¿Qué pasa? Que no los ven No se aprecian Cuando uno entra No les presta atención Pero el error Que ves Es el que tienes Enfrente de la cara ¿Sabes? O sea Es un juego Hecho con Java Señores ¿Y con mods? Bueno En este momento Dentro de la casa Hago de tener Una cantidad De bugs Yo Impresionante Y lo reconozco Lo peor Es que Lo reconozco Y si no Lo reconociese Es 1v4 Estoy viendo Porque Me he dado cuenta Primero que voy Necesito Hacerme más De estos Factory Blocks De los cojones Estoy viendo Que me va a faltar Material a saco Se van a estar Justo ahora Me gusta Porque creo que Le puedo seguir Dando a la A la palaquita ¿No? ¿De afuera? Si ¿No? Si Porque me quedó Esto Eso ahí Que ahora Se buggeó Pero al quedar En sombras Y tener el cubo De al lado En negro Una textura negra No se nota Prácticamente No se que hice Vale Dos más Y se terminaron Los bloques Vale Pues hacer más Tengo un montón De bloques De hierro Que quiero utilizar Ah Lo dicho Cuando ustedes Están jugando Minecraft Survival Y ven que Se les Se les Acaban los bloques No terminen La serie Acá Vense los bloques Es como decir Bueno Hice Siete mil Cosas Pero de las Siete mil Cosas Están adentro De cofres Y no los voy A utilizar En mi vida Wow Creo que es Básicamente Uno de los errores Que Para que estoy haciendo La cosa Más maravillosa Del mundo Si ni a huevo Lo voy a utilizar Es como Para que Para que gastas horas Farmeando Picando O lo que sea Y después No vas a hacer Utilizar Lo que has Farmeado Picado O lo que sea Estoy caliente Hoy van a notar Que estoy un poquito Más caliente De lo normal Primero porque I was excited No Primero porque Ayer Me tocó hacer La denuncia De que Me robaron Una billetera Si alguien sabe Quien robó La billetera Mándale Al hijo de puta Una Bien grande En el medio Del Del acceso Adverso Al intestino Delgado Lo que se dice OJT Coloquialmente No es que Estoy con un cabrero Últimamente Un montón de cosas Que pasan socialmente Y que me pasan a mí Socialmente Y O U Que me pasan a mí ¿Vale? Nada más Los problemas son pe... No Porque también encargo Los problemas de la suciedad Y los paros de pecho ¿Por qué? Porque tengo un pecho enorme Un pecho lobo Peludo Peludo ¿No? Nada Por cierto Dicen que me tengo que depilar Algunas partes de mi cuerpo Como por ejemplo Las piernas Que es un buzo base Básicamente Yo soy Yo soy Descendiente De ciro libaneses Que es un pueblo árabe ¿Y cuál es el problema? Que los árabes Tienen pelos Normalmente el árabe Tiene pelos hasta en las orejas Y es que no se depila O no tiene Esa delicadez De depilarse ¿No? ¿Qué pasa? Dicen que me depilen Porque No soy alguien friolento Pero estéticamente Últimamente El pelo en las piernas Y los brazos No se ve bien Una vez le dije A una compañera ¿Tenés pelitos en un buzo? Dios mío La cachetada Men Yo todavía me acuerdo Perdón Perdón Te lo vuelvo a repetir Perdón Me acuerdo que Pobre La hice sentir mal No Es que La hice sentir muy mal Por eso Una Una muchacha Muchacha Muy bonita Por cierto De esas muchachas Que No se ven en la calle Porque Se estáis diciendo una tontería Baboso Podrían decir Porque Su belleza Podría llegar a ser un delito En otros estados Ese tipo de chicas Yo le dije Que tenía Que tenía pelito en los brazos ¿Vale? Tarado de mucho cuidado yo ¿Eh? Nada Estaba medio dormido La chica la tenía al lado No sabía qué decir O no No se me ocurrió No se me ocurrió En ese momento Algo mejor que decir Y las palabras Que escaparon De mi boca Fueron esas ¿Eh? Está muy ríjido Estoy tirado de soya No sé Nether ni pollas ¿No? Porque esto Ya me debe haber gastado Un orte pico Estoy viendo Vale Estoy viendo El ruedo mecánico Al principio Cae bien Que se yo Como un niño Al principio cae bien Pero cuando se pone a romper mucho Los huevos Deja de caer bien Tengo que hacer más bloques De estos Que casualidad Pensé que no Iba a llegar el momento Que me los iba a gastar Todos Y iba a decir ¡Terminé! No Tengo que hacer más ¡Terminé! Nunca va a pasar eso ¿Vale? Alabado Sea la persona Que esté haciendo Un trabajo Difícil Molesto Esto es lindo Para mí Estar escuchando Esos sonidos Lo hicieron para mí ¿Vale? Yo siempre dije Disfruto del sonido De que se ponen bloques En Minecraft Y ahora me lo cambio Me ponen textos y sonidos Distintos cuando se ponen bloques ¡Oh! ¡Belísimo! Vale La mouse Tiene graves problemas Sí Lo sé ¿Algo más? Han descubierto Roma Con un palito de escoba ¿Saben? Siéntase orgullosos De ustedes mismos Hay que no Yo tengo graves problemas Mentales Aposta No se vayan a creer Otra cosa Vale Lo que voy a hacer aquí Voy a tener que hacer Un apaño Porque aquí hay un cable Y no quiero volver a colocar Ese cable Llamame loco Pero Como que ese cable Me costó ponerle un huevo Cuando lo puse Voy a hacer esta parte así Del otro lado Va a tener que haber muralla ¿Saben? Ah Del otro lado Tiene que haber muralla Y no la quiero arruinar Vale Y esto quedó así Voy a verlo de afuera Voy a empezar a hacer La parte de adelante Todo lindo No me quejo Vale Lo que voy a hacer ahora Es La parte de esta Esto de aquí Voy a poner primero Los bloques Estos Y voy a ver si puedo Hacer un apaño Porque si yo empiezo A construir hacia arriba Esto va a tener una traba Y me la voy a comer Vale Esto así ¿Por qué estoy haciéndolo así? Porque no quiero sacar Las lámparas Además La estética Supropuesta De esto Se hizo primero Antes que esto A mi siempre me gustó Porque te hace razonar Una construcción Diciendo ¿Cómo se hizo esto? Me pasó el otro día Es después Como un minijuego armado Si tú Empiezas a hacer algo De una forma Vale Ponele Walf Vale ¿Qué estás haciendo? La mano No se dan cuenta Que estoy tratando De invocar un bloque Que sería imposible De otra forma Si no tuviese esta armadura Llegar Pero como soy muy manco Y hay un pelín de lag Los estoy invocando mal Vale Voy a poner esto aquí Me acabo de dar cuenta Que se puede hacer De otra forma Pero Está genial Saluden a la puerta Señores ¿Qué dice? A chest booster Ripple throw The chest Of Coulin ¿Qué leches, tío? A chest Buster Un cazador De cofres What? A chest Buster Un cazador De cofres Murió Saben que pasó Saben que me estoy fijando ¿No? Que no haya explotado nada Porque La última vez Que La última vez Que Que me apareció Una notificación De esas en el chat Algo de mi casa Explotó Extrañamente No sé Me da como Como miedo A ver Viendo Cómo estoy jugando Este pack de mods Que cada tanto Algo explota En mi caso Desaparece Está bien Que tenga la preocupación Saben Bueno Más allá De todo eso Voy a tener que sacar Toda esa griga de piedra En algún momento Saben Ya voy a tener Otra entrada Y no me gusta nada Podría haber Hecho esto Desde el principio Y Y ahorrarme Los saltitos Pero bueno Los saltitos Son la posta ¿Vale? Perfecto Y ahora La herramienta Salto Y ahí se va poniendo Pues perfecto Y hago así Y se pone Y se pone ¿Qué les parece? I am a genius Of the construction For the minecraft Forever No sé si lo que dije Tiene un sentido Me parece que sí Vale I am Yo soy el genio De minecraft Forever Yo soy el genio De la construcción De minecraft Por siempre Together Todos juntos Vale Una cosa Forever Together Myweather Es Por siempre Nosotros Con Myweather Vale Muchos me preguntaron Por qué Por qué decía eso Yo antes decía eso Mucho Era una frase Que se decía Cuando estaba Myweather Peleando Forever Together Myweather Para apoyar Al peleador Que todos Estamos Todos juntos Estamos con él Myweather Creo que es el tipo Que tenía la cresta El hombre De raza Negra O de piel oscura Que daba Trompadas De una forma Tan Tan sublime Me olvido Que tengo la cámara Y estoy haciendo Lo típico De que me acerco ¿Saben? Sí Me como la pantalla Ya sé Lo pensaron Mucho ¿No? Y Nada El otro día Estaba leyendo Porque Me puse a leer Como yo soy Maestro De un arte marcial Muchos no lo tienen En cuenta Me puse a leer Debilidades Debilidades Y Y Cosas fuertes De cada una De las artes marciales Y algo que yo había Escuchado Pero no tuve en cuenta Y ahora que estamos Hablando de un boxeador Maweather Maweather es un boxeador Lo digo por si no lo conocen No No Es claro Esto Hace 20 años No Hace 15 años Más o menos 10-15 años Esto Lo que estoy diciendo yo Era Conocido ¿No? Entrando al mundo Millenian Ya no Vale Maweather Era un boxeador El problema Que tienen los boxeadores Es que los golpes Los dan Como si tuviesen Una caja Sobre sus cabezas Me explico El golpe Lo dan Solo pueden dar Golpes O están entrenados Para dar golpes Por Por la velocidad Y todo El rollo Como si tuviesen Una caja Alrededor de la cabeza Y ellos dan Los golpes así Tienen que inclinar Toda la cabeza Hacia adelante Para poder dar Un golpe Debajo de ellos Tienen que Prácticamente Tienen que Doblar Todo su cuerpo Para dar Un golpe Enfrente de ellos Cosa que un artista Menciera Hace así Lo cambia El boxeador No puede salir En ningún momento Porque le lleven golpes Como que El confort Del boxeador Es estar en todo momento Con la parte superior De su cuerpo Masiza Porque siempre Los golpes Los va a recibir De la parte De arriba De su cuerpo A la larga Después de tanto Entrenamiento Eso se les asemella Y cuando van a pelear Lo hacen ¿Qué pasa? Si un boxeador Decibe un golpe En la parte baja De su cuerpo En una pierna O por el estilo Lo derribas Va a se derriban Se suele derribar A un boxeador De esa forma Esa es como La debilidad Que tienen Porque usan Las piernas Solo para hacer Fintas Y no las fortalecen Cosa que no pasa En otras artes marciales En otras artes marciales Como que se coordina Todo Por eso Uno no piensa En el boxeo Como un arte Como un arte marcial En sí Piensa en el boxeo Como un deporte Medio Medio bestia Perdón que lo diga Si a alguien le gusta El boxeo A mi el boxeo De todas las artes marciales Es el que menos Me llama la atención Uff Che calor Porque Es como el más Rudimentario De Como lo más rudimentario De las artes marciales Yo estoy grabando Esto a 7.20 No me quiero imaginar No sé Una hora diez llevo Eeeh Que hacemos Porque tengo dos opciones Ahora Ir al nether O Y farmear Ver si encontramos Calaveras del wither O Ir al nuevo Planeta Lo más inteligente Ahora es ir al nether Y ver Si consigo Calaveras del wither Voy a quitarle El aspecto ignio A la espada Esta ¿Por qué? Dirán ustedes Porque si se muere Con aspecto ignio El bicho Que pasa Puede llegar a pasar Pasa Mucho No afecta El saqueo Y creo Que no conseguí Calaveras del wither Abriendo tantos wither En el último Episodio Por eso ¿Vale? Además Quiero reparar Todas las No tengo niveles De experiencia Pero quiero reparar Esta armadura Porque quiero llegar Más rápido Y puedo utilizar Las paredes Del nether Madre mía Que rápido estoy hablando Para llegar más fácil El nether Es una hueva Es todo hueva El nether ¿Vale? Además Las botas Están Destrozadas ¿Vale? Esto hay que encantarlo Voy a encantarlo Con una protección Voy a reparar ¿Vale? Esto Lo voy a encantar Con una protección Voy a quitarle Todo el aspecto ignio A la espada Igual creo que tiene fuego ¿No? No Tiene light De potion Aspecto ignio Cero Encantar La espada Sigue siendo buena La leche del cordero Reparo 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 Listo Yo creo que no tengo nada Que Repar y rompibilidad Bueno Nos vamos al Al nether Necesito la pluma De viaje Esta es la casa antigua Tengo que cambiar Las librerías Pero las librerías Van a estar Che Queda muy linda La casa Con ese tono Negro y blanco Viéndola Del costado Es lindo Bajé un poco El renderizado Está en 5 Por el tema De la cámara No quiero que me traiga Problemas La cámara Al momento De la grabación Bajan un poquito Más los FPS Pero no se nota Acuérdense Que yo tengo Una sola cabeza De procesadores O sea La exigencia En Minecraft Con 72 mods Metidos Es La cosa Más loca Me acabo de dar cuenta Que tengo que salir De aquí Es la cosa Más loca Que se les puede Pasar por la cabeza Estoy buscando La pluma De viaje Ahí está Acá está Vale Mira Tengo carbón Aquí dentro Me viene bien Voy a utilizar El pico de diamante Nether Está bien que lo digo Ahora y después No lo termino haciendo Pero voy a utilizar El pico de diamante Vamos a dejar Que se estabilizan Los FPS Ahora debo estar En la parte de arriba Del nether ¿O no? Sí Estoy en la parte De arriba del nether Cuando grabo Sí, tengo tiempo Me toco las manos No se crean Algo que Siempre a mí Me produjo Mucha risa De mis dedos Me acabo de dar cuenta Es que la gente Señala así Yo señalo así ¿Vale? Cuando yo apunto Hace una dirección En vez de apuntar así Apunto así ¿Qué pasó? Y si coges con este dedo Peor ¿No? Prociigo así Yo vino señalando Hacia el costado No sé si se dan cuenta Una vez Lo que pasó Fue que Le dije a un tipo Me preguntó una dirección Y yo dije Para allá Y si se dan cuenta El dedo va para allá Y el tipo Siguió derecho Y mi fascinación Me encantó Me empecé a reír Como un tarado En la calle Fue que el tipo Doblo la esquina Y yo me quedé mirando Como diciendo Pues bueno Tengo un problema Más va a tener Lo que pasa mucho En Argentina En Buenos Aires Es que A los Se dice mucho Que a los Ahora ven Bueno chicos Perdón por el minicorte Es que Es lo que tiene Si me interrumpen Grabando 34 minutos Imagínenselo Y ya Fue como Muy lindo Estar Una hora y diez Grabando de seguido De gracia Y cuando estoy grabando LOL No puedo frenar O sea Yo grabo LOL Para los que entiendan Estoy empezando a grabar No LOL Pero estoy tratando De grabar Cuando no hay gente En mi casa Dice Yo veo que No hay gente Y es O levantarme temprano A la mañana Irme corriendo A grabar LOL Así eh En plan Hardcore Es de día Tengo prendida la luz Por eso Me ven bien Si fuese de noche Lo digo porque Entraron y me apagaron La luz Si fuese de noche Se los advierto No podría No podría estar grabando Con cámara ¿Por qué? Porque la luz Que tengo acá Es una luz blanca Se graba mal Con luces blancas Además yo la tengo De costado O sea no la tengo De frente Ustedes no me verían Un lado de la cara Y para qué Voy a traerles Con cámara Me pasó mucho En varios videos En realidad Pero para qué Voy a traerles Un episodio Con cámara Si no se ve Es ilógico Vale Me voy a fijar Donde están Las fungions Del otro lado Donde salí ¡Wow! Épico cabrón Hay una dungeon No Tengo que ir a esta Que es la dungeon Más grande Que he visto En Minecraft ¿Qué pasa? Que le tengo que pegar La vuelta a toda la estructura Me abrieron Van a escuchar Ruidos de fondo Porque me abrieron También La La ventana Y se van a escuchar Los perros Esperen Estoy medio jodido Aquí Porque hay tres bichos No los veo Y volvieron a entrar Hay tres bichos No los veo Que me están pegando Uno ahora Que dan ceguera Y queman Bueno Aparte De que con el saqueo Parece ser Que los bichos Esos Daban muchas cosas Y con el saqueo Sabe que un montón Saludan a la puerta Eso de que dicen Miren Lágrimas de gases Me dan estos bichos Yo Puedo hablar Horas Estaré hablando Frente a una persona Horas Y horas Explicándole una cosa Y al día siguiente Como para no cabrearme Al día siguiente Esa persona Va a hacer lo mismo Chupándole un huevo Enorme Todo lo que yo pude Haberle dicho antes Hay un bicho aquí Que voy a matar Porque hace pupa Estos bichos hacen pupa Tenga la armadura que tenga La armadura me la descosen ¿Vale? La descosen No hay otra forma De verlo Quiero ver Me espera un viajecito Vale Voy a seguir por aquí No sé si el camino Que estoy haciendo Está bien Pero bueno Yo le puedo decir Una de las cosas Para una persona No mueves la ventana No mueves la luz No entres mientras estoy grabando Por favor Hace una de esas cosas ¿Vale? ¿Entró? O sea Esto creo que se lo dije ayer Pero se lo digo Lo digo En mi casa Cuatro o cinco veces por semana Vale Y la persona La siento en frente mí Y le explico Mira pasa esto 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 Yo trato de hacer una serie El ruido que están escuchando De fondo Es porque Está abierto el vidrio Si ustedes se fijan Estuvimos Como una hora de pico Sin ruido Una hora de pico Sin ruido Abrieron la ventana Y es Ruedo constante ¿No? Bueno Loros Todo bicho Que se arrastre Mueva O perros Camiones Bichos también No lo digo enojado Lo digo como ya Sabes que Si Ya me Me chupa Tres kilos De pelotas No hype No No Hate Vale Pero Ya Si es que A mi no me da lo mismo Porque estoy tratando De hacer un video Para gente Pero Que se yo Macho Ya Ya No Sentar a una persona En frente mío Explicarle las cosas Mil veces Y que no Te presten atención Es como que ya Apague Vámonos ¿Qué mierda es esto? Esto yo no lo había Ah si Vine yo aquí Habían Creo que aquí O habían Esqueletos del Wither O había zombies O había algo de eso Me bajaban mucho Los FPS Me acuerdo Porque aquí había Una zona de spawn Muy fuerte Si zona de spawn Pero Un spawn Que te caga Vale Voy a matarlos A todos estos ¿Por qué no puedo? Tienen un efecto Estos zombies Que me clavan Al piso No sé por qué Pero Wow Esto ya lo vi yo ¿No? Sí Pues nada Seguimos ¿Qué dirección? Estoy viendo cada tanto De que no se pare una persona Y se ponga a ver ¿Sabes? Porque Eso también me trauma A mí Que alguien venga Y se ponga a ver A través de la De la persiana De mi casa O sea Yo estoy En un living En la parte de adelante De mi casa No sé si podremos Ver la cámara Si a ustedes Les saldrá mucho De poco No Voy a tratar De no hacerlo Pero Tengo acá 4 metros Una ventana Que da A la parte de afuera De mi casa Trato de tener Cerrada siempre O cuando grabo Porque No me gusta Que alguien Entre y vea Me siente invadido ¿Vale? Estoy viendo Esto es Onix ¿Vale? El Onix Ya Ya pasa Hay El Hay mods Que están pensados Para ser difíciles Jugando Una O dos horas Al Minecraft ¿Vale? Yo Como este pack De mods Ya lo tengo Super avanzado Esto ya me la suda El Onix Me la suda Me la empieza sudando Y me la termina sudando ¿Vale? Estoy hype Estoy hypeado Hoy Ya se los dije Así que No van a tener Mucho Family Friendly Vamos a tratar De que haya La mayor Voy a tratar De que haya La mayor cantidad De Family Friendly En este video Sí Que lo logre David contra Goliat Yo ¿Cuánta lava hay? Bueno ¿Qué pasa? Estoy debajo De un océano de lava Vale Hay una dungeon Chiquita Pero bonita Ahí adelante Que quiero entrar Y el Minecraft No me deja Es muy malo El Minecraft O amigo Últimamente Vale Supuestamente Corté la fuente De lava Tendría que poder pasar Si se va Este cachito de lava Que tengo enfrente Vale ¿Qué está pasando aquí? Ya decía Esto es medio raro Hay lava Por todos lados Como quien dice Me han depilado Las pistañas A fuego Voy a poner Un bloque En la saliente De lava ¿Qué está haciendo La mouse? Pues Tapando la lava ¿Para qué? Porque quiero entrar La dungeon Sin prenderme fuego Los calcencillos Vale Perfecto No me queme Word No sé De tanta Que no me apago Me gusta depilarme Con lava Las pestañas Sobre todo Una vez Me las depilé Con fuego Traté de Hacer un truquito De magia Funcionó Era un truquito De magia De prender fuego Algo Sin utilizar Ninguna forma De ignición Pero Terminó siendo Un truco De desaparición Desaparecieron Mis pestañas De él Era chico ¿Vale? Era un truquito Era el típico niño Con la capita De mago Ay que tierno Era el típico niño Con la capita De mago Que Va a ser Su primer truco De magia Enfrente de un montón De gente Pensando Teniendo la ilusión De esa semana Porque Las ilusiones De los niños Cambian por semana Como el pan Viene tu padre Te da una desilusión O la figura De autoridad Que tengas En ese momento Te dice No, esto no puede ser Porque Tatatatatatá La historia De mi vida Saben Y Gente Si les gusta Pueden hacer Lo que ustedes quieran Con hincha la lora Eh Eh Nada Cosas que le pasan A los niños De prenderse fuego Toda la cara Tendiendo que ser Un truco de magia Y además Que no te ayuda a nadie ¿No? Porque Lo preparas solo Madre ni padre Ni pelotas Te van a ayudar Ni caso Gente Ustedes Si tienen un padre O una madre Que los ayuda Al hacer un truco De magia A esa edad Mirenlos Por Dios Esos Son padres Madres buenos No los dejen ir Padenles un buen Gerit No Pásate Convivan con ellos Hasta el fin De sus días A ver Son Los criaron Los vayan a meter En un geriátrico Por Dios O si lo hacen Que es el más caro De todo el país ¿No? O el mejor Trabajen Para Para sus padres Digo yo Digo A ver Les dieron la vida Y decimos que los cuidan bien No hay No hay nada mejor A mi Mi padre Puede Irse a Vivir Saben donde Poderse a Vivir a No es una buena persona De acá la china Se nota No le tengo Odio Odio Pero Por favor Que se mantenga Lejos Lo más que pueda Eeeh Es ni gerit Ni pollas Que se encargue Su nueva familia O lo que sea Que tenga Ojalá tenga Nueva familia Creo que sea Ojalá Ojalá Miren Soy buena persona Ojalá Que se haya Reivindicado Cosas Objetivamente Que se haya Reivindicado Soy una buena persona Que haya tenido Una familia nueva Se haya olvidado De todas las cosas Malas que pasaron Y que no La sigue cagando Es al día de hoy Que sigue cagando Pero por lo menos Que actúe bien Ante una nueva familia Que se yo Es como Sé feliz con tu vida Happy Bueno que happy La palabra happy Tiene muchas Interpretaciones Yo puedo estar Happy O puedo estar En una happy To happy Y Eso Nada No sé si se entiende Se imaginan Que me censuran En el video YouTube Lord YouTube Por decir happy Wow ¿No? O sea Que ahora te lo censuren Por dar vuelta O sea Estaría bien Porque es algo Que en Buenos Aires Argentina Ecuador Colombia Venezuela Caracas Creo que es Caracas Venezuela La capital Sí Bueno Todas esas partes Se dice mucho ¿No? Pero bueno Hola Pigman Mi primer Wither De la temporada Uf Que Esto va a ser En plan Llego a conseguir Una calavera Del Wither Me pongo A bailar Acá ¿Vale? ¿Se imaginan Que me tengo Que poner A bailar? Cerca Pero no Casi No sé Si Lo estoy pensando Seriamente Que no sé Si la fortuna O el saqueo Funcionan Con los Withers No lo sé Tengo mis dudas Por el simple Hecho De que no Ni mergas ¿No? Te van a dar Lo que tú quieres Pero Las calaveras En este caso Ojalá Estuve por aquí La última vez ¿Por qué? Porque hay cosas Que yo no hice En este momento O en esta pasada Y están habiendo Bichos Estoy fijándome En minimapa Van a ver Que yo miro Para arriba Al lado Por lo tanto Porque Los Withers Los esqueletos De Withers Se generan Normalmente En la parte De arriba De las Dungeons ¿Vale? Los pueden encontrar Por adentro Pero es más Normal Topárselos Por aquí Voy a aumentarme En renderizado Porque lo tengo Bastante abajo Me está rendiendo La computadora Y Quiero ver más allá ¿Vale? Como estoy en movimiento Se van a cargar Y como voy a estar Yendo y viniendo ¿Ven? Y uno custodiado Por dos Blaze Madre mía Los Withers No solo no te dan Lo que te tienen que dar Sino que ahora Vienen con custodia Personal Y encima Todos Los Withers Esqueleton Al borbe ¿Sabes? No quiero que lo prendan Fuego los Blaze Ni que lo tiren Así Carbón Estoy empezando A pensar Seriamente De que No están hechos Estos Withers O hay algún mod Que evita que los Withers Te den calaveras Hay otra forma Creo yo De conseguir No Creo que no Creo que no había O sea Estoy pensando No se crean que no Hay una cantidad enorme De bichos Para aquel lado Esa es la música De minecraft O sea Es enorme La cantidad de bichos Que hay De este lado De la Del minecraft Pero no Pero no Creo que son esos Bichos Yo Resetearía La capa De mods Constantemente Esperaría Que se generen Constantemente Los Withers A ver Lo que haría Una persona Que no está En serie Que no está Haciendo una serie Que le vale Todo miergas Pero quiere pasarse Los mods Es Hacer esto Ponerlo en pacífico Resetearlo Un lado difícil Y que se esté Generando Permanentemente Capas de mods Y Así te aparecen Los Withers Enfrente Y así me estropeo La garganta ¿Qué pasa? Yo esto Gente Eso es lo que me pasa A la grabación Básicamente Que Ustedes Ven que cuando yo Estornudo así Muchas veces Me quedo haciendo eso ¿Qué pasó? El estornudo Ese Como yo estornudo Con los pulmones Me hizo vibrar Toda la garganta Y los pulmones Como yo tengo Unos pulmones Muy grandes Me lastima ¿Saben? Y no lastima Exactamente Poco Vale Es un Es un Es un señor Estornudo Voy a entrar por aquí Porque hay muchos Bichos acumulados En un lugar Muy chico No les digo Siempre que ven Que no hay Withers Y ven Que hay muchos Bichos en el mapa Maten a los que son Muchos bichos Para resetear La capa de mobs ¿Ven? Gente Es La mayoría De las veces Lo que está pasando Porque no se genera No se te generan Bichos en un mundo Sin el player Que la capa de mobs Que tienen Es de 60 mobs O no se cuantos Y otro bicho Te está gastando La capa de mobs Otros bichos En este caso Vale Estoy esperando A ver si aparecen Los Withers Pero ni mergas Van a caer Medio arriba Me pego un lagazo Ahí Vale Vamos a ir para acá Uf Me encanta Eso que está dando La inteligencia artificial De estos bichos Da miedo ¿Eh? ¿What? Yo también puedo ¿Eh? Bueno Bueno Es más listo Señores No sé Cómo hizo Para trepar Pero bueno Nuevas skills Aprenden los bichos Todos los días Y se los hemos contado Aquí En este canal Denle Un Dust Voy a ir Pensando Aunque no hemos Conseguido Lo que queremos Me tendría que quedar Fuera de cámaras Matando Withers Esto es lo típico De que te puedes quedar Una hora Dos horas Aquí Y no te parece Una fucking Calavera de Withers ¿No? Aquí hay tres Dos Dos Tres Cuatro Todo juntito ¿No? Esto que hacen Los Withers ¿Por qué? Al borde Del muro Vale 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 Me llena de calaveras No sé cuál es el porcentaje Para mí Que tiene menos porcentaje Esta cosa No sé cuál es el porcentaje De posibilidades Que te aparezca Una calavera De Withers Pero Vamos Que no está apareciendo Nada Cuando digo nada Es nada Yo con una calavera De Withers Te hago todo lo De la industria Craft en una noche Y al día siguiente Ya tenemos Para hacer aparecer Un Withers Pero Tiene que aparecer Tiene que aparecer Una calavera Digo yo Hay tres Blaze Ahí que me están Dañando la capa De mobs Esto es como Un medio ambiente Me están dañando La capa De ozono De mobs Es lo mismo Vale Y además Tengo una cantidad De cosas aquí Vale Varas de Blaze Si me llevo Por un tubo Pero Lo que vienen siendo Blaze Eh Cagadera de Withers Nada O sea Hoy hicimos Una Superestructura Para la casa Que la hicimos Bastante rápido En el siguiente episodio Me gustaría farmearme Lo que viene siendo El planeta nuevo Todos los minerales Que pueda Porque lo voy a necesitar O sea Ustedes no se dan Una idea Si no Date aparecer A la otra punta Del mapa Bicho asqueroso ¿De dónde se le ocurrió Desparar el hijo De su madre Y decir Que la intuición No vayan a tirar Los hijos Me pongo Mira Donde lo tiré Este es hurto He Caminando Desde la otra punta Del mapa Para un esqueleto El wither Que no era El wither Que no era ni Me estoy empezando A preocupar Porque necesito Estrellas del wither Si o si Para el celestial Craft ¿No? Es lo que más quiero En ese momento Es El poder Completar las almas Del celestial Pero si no Puedo conceder Wither Skeletons Igual un spawn Del draconic Pero es demasiado Avanzar demasiado En la serie ¿Por qué quieres Meterte con el celestial Craft ahora? Espíritu Hay un montón de esqueletos Del wither Pero el tema Es que ¿Cómo llego ahí? ¿Alguien me puede explicar Por qué se generan Los bichos De una dungeon En el lado Exactamente opuesto A donde estoy yo? Sin formas No construibles De llegar Además ¿Qué va a ser Llegar? No me dan nada Y tener que irme A la otra punta Porque se generan En la otra punta Vale Se las pela El saqueo Este tipo No saqueo friendly Para mi Que ya es un bug Mira a tu Vale Tengo 30 varitas Delice Dos esqueletos Del wither Vas ¿Qué puede salir mal? Que no me den la cabeza Del wither Esto van a ser horas Ya se lo digo yo Que yo voy a terminar Este Este directazo Hermoso Que por cierto Llegará a los 60.000 likes Si no Me pongo triste Y no subo video ¿Por qué? Porque no tengo en consideración A los youtubers Que trabajan dos ¿Sabes? Vale Esos super youtubers Famosísimos Que hacen una serie Que les encanta Pero Que la tienen La tienen que dejar Con todo El dolor del mundo No hate La tienen que dejar Con todo el dolor del mundo Porque sus suscriptores No lo siguen O no les dan suficiente cantidad De likes Como para seguirla 60.000 likes Les parece poco ¿Vale? No tienen en consideración Gente como yo Que con dos likes Dos likes Estoy super contento Y motivado No No mames O sea El ego Es Épico Es como el político Que dice Que hicieron Una campaña De mierda Que no tienen gente Que la siga Así que Todos Son una manga De retrasados Y mala gente Porque lo votaron El 25% De la población De un país Hijo Vale Ahí O sea O sea El 25% De la población De la población Del país No sé cuántos millones Son Y tú estás Mandando a cagar A toda esa Incluida a toda la gente Que mandaste a cagar Esta es el 25% Perdón Pero Yo a ti no te voto Si te voté No te vuelvo a votar Ni en vergas ¿Sabes? Porque El ego El ego De la gente Que lo sigue en masas Y sentirse mal Porque esas masas En algún momento No llegó al número Enorme Pero Que igual es enorme Pero no llegaron al número Más grande Que Que esperaban Y les gusta Lo que están haciendo En forma desmedida Wow Es como Para que hablar Es como Gente desagradecida Además Que A un porcentaje A esos 60.000 Que le dieron like Lo van a dejar Viendo para arriba O Otros que se olvidaron De darle like O sea La prioridad Cuando uno entra A ver un video Salvo que te estén Que también es una cosa Que rompe bastante Los huevos Que una persona Venga y diga Dale like Vota 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 Tipo político No hay cosa Que enferme más A una persona En la faz de la tierra Decirle Vota As 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 Permanentemente Yo creo que Hemos llegado a un punto En Youtube O sea Denle like Pero Hemos llegado a un punto En Youtube Tan fuerte Macho Tan fuerte Que Tu escuchas Alguien Que te pide Likes Permanentemente En un video Y es como que Basta Por favor Basta Basta Si no se están pidiendo Los likes No se mide por likes Se mide por vistas Lo que gana Deja de romper los huevos Macho Sube el video Que te guste Y ya está Si Haz una serie Terminala No por la cantidad De likes O porque tienes Menos cantidad De vistas En un video Vas a dejar de ganar La cantidad De dinero Que ganas A ver Los youtubers Chicos Si Sabes Si ven que Una cosa Les rinde Y otra cosa No Por ahí Yo porque soy un Talado Y estoy acostumbrado A subir siempre La misma serie Pero Los youtubers Chicos Que De pronto Suben Video con 12 vistas 15 vistas Yo Con 12 vistas 13 vistas Y de pronto Se sienten Super excitados Tienen 2 3 likes 4 6 12 De los 12 ¿Sabes? Es Es Explorar De la emoción Pero Ellos Si En ese caso Yo y ellos Si Se pueden De dar el lujo De terminar Una serie Porque ven que No tiene Una sola vista ¿Vale? Ahí si Yo estoy en el punto De que digo Para que lo vean Mis amigos La gente Que conozco Que me doy Porque son 400 personas Que de pronto Familia Saben Eso si es familia 400 personas Con las cuales Puedes interactuar Permanentemente Todos los días 400 Locos Que están bien Locos De la cabeza Porque me miran Pero no hay cosa Que me ponga Más contento De que Tener 400 Suscriptores En el canal En el canal Pero family A ver Son En otro canal Son 20 30 millones A mi No los conocen Ah Y el otro día Vi Un muchacho Cuanto Llevo de grabación Voy a terminar Con esto Y voy a Farmarme Los withers Fuera de cámara Porque ya estoy Hasta los huevos Voy a poner Un generador Y a tomar Miren Les digo La verdad Se generan Aquí los withers Voy a Utilizar El custo En el pc Voy a poner Un spawn De withers Y les voy A empezar A dar Me van a matar Si Pero estoy Hasta las soberanas Pelotas De estar matando Withers Porque son Ya son 5 o 6 vueltas Que vengo El nether Y ni una Gravedad De withers Así que Con su Finísimo Respeto Voy a ponerme A matar Withers Aquí Sé que hay Una capa De mobs De la puta Porque hay Tantos mobs Arriba Bueno Con el finísimo Respeto A los youtubers Que Tienen Tantos Suscriptores Que Obviamente Son ídolos Son ídolos Por tanta gente Que los sigue Pero Que sé yo Todo tan Ambivo Hay gente Hay gente Que se hizo Famosa Por eso Es todo tan Ambivo Porque hay gente Que se hizo Famosa En youtube Por hacerle daño A jugarle bromas A otra gente Hacer daño Porque yo quiero Que recuerden Que estamos A dos años De que un Tipo En youtube Que supuestamente Tiene millones De suscriptores Agarró Una persona Muerta Se puso A jugar Con ese Cadáver Y a grabar Se dan cuenta Que hay algo Mal en la sociedad O sea No Cosas de la vida Saben Cosas de la vida No sé Yo creo Que soy una persona Con sentido común Que sabe diferenciar Entre lo que está bien Y lo que está mal Vale Cristina Esperen Eh No Esto no es Cristina Nos va Nos va Acompañar A partir De hoy Este no Es muy confundida Herramienta Creo que era El H Esto después Lo voy a tirar Solo para esta ocasión Para hacer que Se generen Más Boss Creo que era W Wither Skeleton Wither Boss Este es el punto Que uno dice Como se llaman Los Esqueletos De Wither Esqueletos De Wither Apare Pues no Como se llaman Los Esqueletos De Wither Macho O Que están No Vale Disculpen Que salgo De la cámara Un minutito Para poder ver Bien la entidad Que estoy viendo Generador De criatura Skag Spider Blaze Lava Wither Boss Switch R Pigas Lime Esqueleton Creo que si pongo Un generador De esqueletos Van a salir Esqueletos Del Wither ¿No? O sea Si yo pongo Un esqueleto Voy a ver Si lo puedo hacer Así Porque creo que no Pero Si salen Esqueletos Del Wither Lo más Creo que ahí Arriba Tengo otro Vale Voy a poner Varias De estas Vale Voy a Sacar Que cosas No lo vi 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 Esperen Este es como Mi lugar Seguro No Esto no quiero Joder Es que No puedo ver bien Cuál es El de Esqueletos Silverfish Esqueleto Aquí está Creo que con esto Va a estar ¿No? Si Esto Esto va a petar Cualquier cosa Ya me Encima Se van a Generar Esqueletos Normales Creo que acabo De cagar Creo que acabo De cagarla Vale Lo bueno Es que tenemos A Christine O sea Han salido Generadores De esqueletos De esqueletos Del Wither Creo que Si parto Este La Agazo Creo que La acabo De cagar Ni una Calavera Es que Son Wither Esqueletos La he cagado Estoy viendo Por si Ostras Vale Mato esto Hay una Hay una Hay una Hay una No Lo bueno Casi me voy a la Tranquilos Sé que Tendría Que estar Muerto Esperen Soy rápido Gente No No quiero Perder todas Mis cosas Aquí Vale Que Le estoy Liando Vamos a Hacer un Refresh Vale Vamos a De cuenta Que Esto Nunca Paso Vale Quiero matar A los Esqueletos Romper Los Spawns ¿Qué pasa? ¡Happy! No No Otra vez No ¿Pero qué? ¿Qué Te Fasme Happy Creo que Se me fue La verga Su armadura ¿Qué pasa? Me dan un Flechazo Los Esqueletos Normales No me Dejan Trepar Por ese Problema Los Esqueletos Normales No Los Del Guido Me Están Sudando Un Poquito Ahora No Es que Estoy Justo En Una Posición Voy a Hacer Así Voy a Bajar Por Aquí Dice Que Aquí Sabo Los Esqueletos Normales No Me Pueden Pegar Voy a Tratar De Bajar Toda La Cantidad De Enemigos Que Pueda Correr Rápido Reventar Los Spawns Vale Pues Listo Ya Estaríamos Rápido Buuuu Aquí Me Falta Gente Bueno Pues Se Que Un Buen Día Se Me Dando De Cuenta Que Esto Es Una Dasha Rápidín No No Aguantar O sea Tengo 14 De Vida Y 3 Esqueletos De Esqueletos Wither Alrededor De Mi Cuerpo Y Tú También Pavo Que Te Pasa Y Todo Esto Me Lo Llevo Para Sacar Vale Vale Y Vale Quiero La Cabeza Listo Listo Con Un Pelín Pelín De Creativo Pero Tengo Lo Que Vine A Conseguir Vale Que Son Las Tres Calaveras Yo Ya Dije Que Si No Llegaba A Conseguirlo En El Directo Que Ya Lo Termino Y Va A Ser De Esta Forma Vale Así Que Joder Ostras Me Vienen Los Jackson Bueno Chicos Hasta Aquí Dejo Este Episodio Espero Que Les Haya Gustado Mucho Dejen Un Buen Like Van A Ser Dos Horitas Fue More Reflexivo Les Corte Un Poco De Pirida Así Que Nada Espero Les Haya Gustado Mucho Dejen Su Like Un Comentario Si Pueden Hasta La Próxima Chao Haya 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 Gracias por ver el video.